El cariño sagrado Ese nombre tan divino que llevo en el corazón Es una viejita santa que el cielo me regaló Ese nombre tan divino que llevo en el corazón Es una viejita santa que el cielo me regaló Por eso yo te bendigo y le doy gracias a Dios Porque me diste la vida y me has criado con amor Sé que te he hecho sufrir y nunca me has reprochado Perdóname madre mía los disgustos que te he dado Sé que te he hecho sufrir y nunca me has reprochado Perdóname madre mía los disgustos que te he dado Tengo un cariño sagrado que no lo reemplaza a nadie Es un cariño tan grande y es el amor de mi madre Ese nombre tan divino que llevo en el corazón Es una viejita santa que el cielo me regaló Ese nombre tan divino que llevo en el corazón Es una viejita santa que el cielo me regaló Por eso yo te bendigo y le doy gracias a Dios Porque me diste la vida y me has criado con amor Sé que te he hecho sufrir y nunca me has reprochado Perdóname madre mía los disgustos que te he dado Sé que te he hecho sufrir y nunca me has reprochado Perdóname madre mía los disgustos que te he dado Perdóname madre mía los disgustos que te he dado